No hemos estado a la altura del torneo ni del rival, yo creo que ha sido muy superior a nosotros. Lógicamente es un mensaje muy claro de que no estamos haciendo las cosas o no hemos preparado el partido o no hemos afrontado el partido de la manera que diríamos. Nos hemos estado equivocando en determinadas cosas y la competición está allá. Por lo tanto, creo que es un mensaje muy claro a todo el mundo de la exigencia, ya no solo que tiene la segunda división, sino que tiene cualquier partido a la hora de competirlo. Por lo tanto, buenísimos mensajes que nos llegan para entender que la realidad es otra. Aparte de conceptos, por lo menos el objetivo es... No es una cuestión de actitud, es una cuestión de relajación. Al final, es cierto que llevamos mucho trabajo, es cierto que son muchas competiciones, es cierto que prácticamente hay dos onces y hay muchos cambios de lo que podemos, pero no hemos salido con la predisposición necesaria para afrontar un partido de fútbol, sea el rival que sea. Por lo tanto, nuestro grado de competiridad tiene que ser mucho mayor. Nosotros tenemos que construirnos desde una organización defensiva buena, desde un nivel de sacrificio, desde un sentimiento de equipo y desde una competitividad elevada. En el momento que dejemos de ser eso, pues lógicamente tenemos dificultades ante cualquier rival. Lo importante es ser realistas, lo importante es ser conscientes de lo que realmente somos y a partir de ahí podemos afrontar. Asimismo, se lo he dicho a los futbolistas en el descanso, yo ahora lo diré al acabar el partido a los 11 que jugaron la segunda mitad, el camino es otro y por lo tanto debemos afrontarlo desde ya. Todo lo que yo hablo con ellos, por lo puesto, lo puedo comentar. Daño colateral, la lesión de Juante, ¿preocupa? Lógicamente preocupa porque es un futbolista importante para nosotros y veremos lo que tiene a la espera de pruebas diagnósticas. Hoy el Clube confirmó a ficharse de Jaume Cuellar, de Extremo, procedente de Spalferrara. Cuéntanos un poco, también de cara a ficción, cómo es el que puede aportar el equipo. Bueno, creo que después del partido que hemos hecho hoy, creo que no es necesario hablar de otros futbolistas. Tenemos los que tenemos, a lo que requerimos el nivel de competitividad que va a exigir el Deportivo Lugo, es decir, a ser auténticos jugadores hambrientos con mucha energía y tener ese orgullo por ganar partidos. En cuanto se adapten a eso, entiendo que es la dirección deportiva de los incorporados porque tiene un nivel técnico y calidad suficiente para aportar cosas. Bueno, en principio, se arremató, ¿cuántos que tenían por llegar? Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo creo que al final esto también nos muestra el nivel que tenemos en determinadas posiciones y a partir de ahí tomar decisiones, porque está claro que faltan futbolistas por llegar. A ti.